El titular de Educación, Carlos Canjura, junto al representante del gobierno de Corea, inauguró el Centro de Acceso a la Información del Megatec de Zacatecoluca, en La Paz. Este proyecto beneficiará inicialmente a 82.000 estudiantes y a más de 2.000 docentes de 314 centros educativos, y el objetivo es proporcionar un mejor acceso y oportunidad de uso de las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos que imaginarnos el mercado del futuro, porque para ese mercado del futuro tenemos que construir las futuras capacidades de nuestra juventud. Tenemos sin duda enormes retos. Y el reto pasa porque nosotros, los que estamos en el mundo de la educación, nos movamos de verdad. Tomemos una dinámica académica, una dinámica investigativa que abone a que las futuras generaciones impiren lo que nosotros hacemos. El centro brindará servicios para procesos de formación y especialización de docentes en ciencia e innovación educativa, lo que será de gran beneficio para el personal, ya que fortalecerán sus capacidades. Este lugar, el centro de acceso a la información, va a ser un lugar y un momento muy significativo y va a ser la bendición bastante grande. Y hace El Salvador, va a ser como una semilla que se puede crecer, aumentar a buena relación entre dos países. El centro de acceso a la información cuenta con tecnología de punta, internet de alta velocidad, ambientes de aprendizaje inteligentes con capacidad para al menos 100 personas. Además, con el IAC se fortalecerá la implementación del programa presidencial Una Niña, Un Niño, Una Computadora, ya que contribuirá a reducir la brecha digital entre la población.